En Calama, cerca de 31.000 contribuyentes realizaron el proceso del pago del permiso de circulación del periodo 2024 que se realizó en dos modalidades, tanto presencial en la cancha de la Municipalidad de Calama como de manera online en la plataforma digital del municipio. Trámite obligatorio que permite a los vehículos motorizados nuevos y usados puedan transitar de manera formal por las calles. El tema de los pagos específicamente, logramos hoy día tener hasta el día de ayer, más exactamente, una cantidad de 31.000 pagados. Aproximadamente, no es un total fijo, ¿no? Además, durante todo este mes de abril se sigue recaudando a todas las personas que están rezagadas y vamos a estar todo el mes de abril en la cancha de la Municipalidad siempre para poder recibir a los contribuyentes, hacer su pago como corresponde. El total que tenemos considerado vehículos particulares son 40.000 vehículos y llevamos, como te decía hace un rato atrás, 31.000 y fracción. O sea, aún faltarían, pero ahí siempre hay un grupo, no es cierto, importante, que se trasladan a otras ciudades, así que más o menos son alrededor de 3.000 vehículos que nosotros hemos sacado en las estadísticas de los años anteriores. Por otro lado, a partir del 2 de abril inició el proceso para las personas que no alcanzaron a realizar el trámite en los plazos establecidos, teniendo en cuenta que en este caso los contribuyentes deberán pagar una multa de 1 a 1,5 UTM, es decir, entre cerca de 65.000 hasta casi 100.000 pesos según el valor de la UTM en el mes de abril de este año. La verdad es que la multa tampoco es tan alta, va en virtud de la tasación del vehículo, es una multa que se va cargando día a día, pero vamos a estar siempre, como decía, en la cancha, eso durante el año igual se hace efectivo el pago, las personas vienen y acuden, y tenemos todavía la disposición de estar en la cancha de la municipalidad para una mejor atención, mayor fluidez, mayor espacio, vamos a mantenernos durante todo el mes de abril. Y en el mes de mayo se hace el cobro de todo lo que son los vehículos de transporte de pasajeros, taxis colectivos. De permiso de circulación, las personas deben traer su permiso de circulación anterior, el seguro del año vigente y la revisión técnica vigente también, y el de gases contaminantes. Asimismo aseguraron que estarán atendiendo en la cancha de la municipalidad durante todo abril para que la gente pueda realizar los pagos teniendo en cuenta la multa correspondiente. Los horarios serán de 8.30 a 16 horas y también de manera virtual en el sitio web en pantalla.